Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Pues el día 9 de abril ha llegado a la plataforma de streaming de Netflix mañana o tomorrow Un nuevo key drama, un nuevo drama, una nueva serie coreana de fantasía Un drama fantástico que hemos podido disfrutar de los dos primeros episodios Flores que caen 1 y Flores que caen 2 Y como siempre vamos a hacer unas primeras impresiones, un análisis, una opinión Un resumencillo de lo que ha pasado en estos episodios Y ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribir, darle a like Activar la campanita para que siempre avise cuando haya un vídeo nuevo Y comentar, comentad más abajo todo lo que queráis Que os ha parecido a vosotros, a serio, os está gustando, no os está gustando Todo eso me lo podéis dejar en los comentarios, que para eso están Nada, vamos al lío, pasamos a la review Café con Series Y vuestro canal mientras vosotros queráis Bueno pues lo dicho, el día 9 de abril ha llegado a la plataforma de streaming de Netflix Mañana o Tomorrow Un nuevo key drama, un drama Que se estrenará semanalmente Dos episodios cada sábado Hasta llegar a un total de 16 Los dos primeros episodios han durado justamente 59 minutos cada uno Y me imagino que más o menos por ahí andará la duración de cada uno de los episodios Mañana, Tomorrow, está basado en un webtoon del mismo nombre Y está protagonizada por muchas de las caras conocidas de las series de los key dramas coreanos Tenemos a la excepcional Kim Hee-sung como protagonista Tenemos también a Rowan, que recientemente lo vimos en El afecto del rey Por aquí os dejo el vídeo del afecto del rey por si queréis echarle un vistazo John Jeon, que lo vimos en Sweet Home Y a Kim Haes-ho, que la vimos hace muy poquito tiempo también en La inspectora Co La verdad que os tengo que reconocer que el drama no es lo que yo esperaba Viendo las hipnosis de lo que iba a ver y tal Pensaba que iba a hacer una cosa bastante parecida a lo que había visto en La caza de espíritus marinos Que sí, que tiene mucho drama, que tiene drama y demás Pero que también se enfoca en la comedia y es muy divertida Esta, a pesar de que también tenga sus momentos cómicos, un momento divertido Es mucho más dramática y la verdad que tiene unos temas de trasfondo muy serios y muy importantes Que hacen que la serie tenga un carácter bastante más duro La serie comienza presentándonos al personaje de John Wong Que es al que interpreta a Rowan Que es un joven que está haciendo una entrevista de trabajo Parece que le ha clavado Pero al salirse da cuenta que la rival que tiene para el puesto de trabajo Es ni más ni menos que una de las hijas de los directivos de la empresa Así que lo rechazan y es un rechazo que se acumula a bastantes otros que lleva Se va a tomar una copa con sus amigos y va dando un pase Pasando por un puente de como una persona parece que va a intentar suicidarse En un primer momento parece que lo va a dejar pasar Pero no puede hacerlo y intenta impedírselo En medio de todo esto aparecen dos personajes extraños que le piden que se vaya Él no lo hace y accidentalmente cae junto a esta persona por el puente Y entonces vemos una especie de edificio de oficina que es el más allá Al cual él ha sido enviado ya que su cuerpo ha quedado en coma Aquí la directora de este más allá de estas oficinas le propone un trato O pasar los tres años en coma que su cuerpo va a sufrir por el accidente O unirse a uno de los departamentos de esta empresa del más allá Y así en solo seis meses podría despertar su cuerpo de este coma en el que se encuentra Él en un principio lo rechaza pero al verse dentro de su cuerpo en coma Ve que esta situación es insostenible y pasar así tres años Es una barbaridad y decide unirse a alguno de estos cuerpos Hay varias opciones que se le ofertan Pero parece que la directora tiene planes para él Si recordamos a estas dos personas que parecía que querían evitar que él salvara Al hombre que se iba a lanzar desde el puente Forman parte de uno de los equipos de esta empresa De esta empresa del más allá Jumadeon que es casi como la denominan Por un lado está Goryeon que es una especie de ángel de la muerte Que viene desde el infierno Y Lin Rungu La líder de esta empresa La emperatriz que hemos hablado anteriormente Reúne a todos los líderes de las distintas secciones Y le habla que hay un gran problema en Corea El alto porcentaje de suicidios Hay un alto porcentaje de suicidios en Corea Y parece que incluso va a peligrar el trabajo de todos Ya que si mueren todos los coreanos Pues no tendrán trabajo ellos que realizar Este equipo con el que inicia su trabajo Nuestro protagonista Es el de control de riesgo Que es un equipo diseñado para intentar evitar que la gente se suicide Y a partir de aquí ya vamos viendo La situación de las personas que llegan a tal extremo De pensar en mejor morir Que pensar en las consecuencias que pueda tener un mañana Ya os digo que la serie al final es mucho más dramática Nos está dando un reflejo de un aspecto de la sociedad coreana Muy duro Como ser personas que prefieren morir antes que seguir con sus vidas Vemos en estos dos primeros capítulos Al final del primero y a partir del segundo Un caso en el que John Wong participa como acompañante de este grupo de control de riesgo Y vamos viendo a una chica que sufrió bullying desde el instituto Muy maltratada concretamente por una compañera Y ahora que se dedica a guionizar un programa de televisión coreano Vuelve a reencontrarse con su acosadora Y le vuelven a saltar todos estos recuerdos de los malos tragos que pasó De hecho con una llave de la memoria Nuestro equipo se introduce dentro de sus recuerdos Y vemos todo lo que Hei Wong hizo sufrir a Hei Wong Cuando eran compañeras de instituto Un bullying bastante intenso Vamos, que tendrán ganas de coger a la Hei Wong Y darle un par de galletas bien sentida Para que vean lo mal que está haciendo Encima, la tipa ha crecido y ha hecho un webtoon Sobre una chica que va paralizando a los que hacen bullying Todo lo contrario de lo que fue ella de alumna Todo esto hace resaltar los recuerdos de Hei Wong De hecho, Hei Wong Cuando le dicen las otras compañeras que también le hacían bullying a Hei Wong Le dicen que es ella Vuelven a tratarla muy mal Y está a punto de suicidarse Esto lo evitan nuestro equipo de control de riesgo Vemos como Jung Woon actúa de una manera un tanto impulsiva Cuando están dentro de la memoria No pueden actuar en ningún momento Pero él no puede dejar que Unbi Sea tan maltratada por parte de sus compañeras Y en un momento dado lo evita Pero esto hace que la memoria de Unbi Los pueda atrapar dentro Y tienen que huir Destruyendo en el transcurso de esto La llave de la memoria No pueden volver a la memoria de esta chica Y finalmente cuando parece que Unbi se va a suicidar Vemos actuar a Gordie Vemos como habla con la chica Como parece que se va a terminar suicidando Pero consigue que cambie de idea Y le dice que la única que pueda ayudarla es ella misma Mientras que están con esta conversación Jung Woon va en busca de un actor Que está en el mismo edificio donde trabaja Unbi Y se lo trae Que era la única vez que en su recuerdo la vio reír Fue viendo un vídeo de este actor De este humorista Señor Jung Y al final consigue Vemos reír nuevamente a Unbi Después de todo lo mal que lo ha pasado La verdad que es un momento bastante intenso Y bastante emotivo El capítulo sí continúa Parece que nuestro protagonista No quiere unirse a este equipo Sino que decide unirse a recuerdos antes de morir Pero viendo como hablan de sus antiguos compañeros Monta un pequeño pollo Y parece que va a acabar nuevamente en su cuerpo en coma Hay una reunión entre todos los líderes del departamento Y parece que ninguno va a acoger al joven Jung Woon Cuando parece que va a volver a su cuerpo en coma Gorrieun decide aceptarlo dentro de su equipo Aquí vemos también recuerdos de como Gorrieun Accedió a liderar este equipo en gestión de crisis Vemos que la emperadora Jade tuvo mucho que ver Con que ella consiguiera este puesto Y vamos a ir viendo Porque parece que ella tiene que salvar Ella tiene un propósito Que es salvar a alguien en concreto La verdad que una serie bastante más dura Y bastante menos comedia de lo que pensaba Pero sinceramente está bastante bien Las actuaciones están geniales Las actuaciones todas muy bien Los efectos están bastante solventes también Nada que reprocharse en ese sentido O en guión sigue un webtoon Así que imagino que más o menos será similar A lo que se pudo leer en su momento Y sí que es verdad que al principio Me costó cogerle el tono a la serie Porque empieza con un inicio un poco así Muy broma, muy tonto Y después se pone tan serio De golpe y corrazo Que me quedó un poco descuadrado Pero en cuanto le coge el tono Y sabes que está viendo un drama Que realmente Aunque tenga el momento de comedia Es un drama muy dramático Si te gusta Te va a encantar Porque está bastante bien De momento va a estar bastante bien Lo que he visto Y las primeras impresiones Son bastante buenas Ahora eso sí Es durillo Y tiene sus cosillas Vemos sufrir bastante Son bastante frícitos A la hora de enseñarnos El sufrimiento Por lo menos en este primer caso De las personas que Es gestión de crisis Va a buscar de las personas Que están a punto de suicidarse Para evitar ese suicidio Así que Vemos esos motivos Que lo llevan a querer perder la vida Van a ser un motivo bastante duro Bueno, estas son las primeras impresiones Y un resumencillo De lo que ha sucedido En los dos primeros episodios Ya sabéis Si os gusta Si tiene bastantes reproducciones Bastantes likes Pues podemos hacer Un vídeo semanal de esta serie Si la serie no tiene bastante reproducción Y no os gusta o no tal Pues ya haré un segundo vídeo Cuando termine y fuera Y nada más gente Ya sabéis Que dejadme en los comentarios Todo lo que os haya parecido De la serie Si os ha gustado Si no os ha gustado Si os haya dado una oportunidad Si no Todo eso me lo podéis dejar En los comentarios Y nada Y si os gustan este tipo de vídeos Podéis suscribir Dar a like Activar la campanita Todas estas cosas Que siempre ayudan al canal Nos seguimos viendo en nuestro canal Café con series Hasta pronto